Hola pingüinos, ¿cómo están? Yo soy Pingú Rocos, el nuevo video y bienvenido a este nuevo video donde les voy a enseñar los trucos y secretos y más, es una guía máxima de la fiesta de Puffles 2015 que llegó el día de ayer, miércoles, pero oficialmente es hoy, jueves y vamos a empezar con Hey Job, vamos a hacerlo con este pingüino que es de la serie de guía máxima de Club Penguin pero no lo voy a hacer con Pingú Rocos porque Pingú Rocos ya lo hice y bueno, vamos a comenzar vamos a escoger un servidor que empiece esto divertipengüe le voy a bajar únete a la expedición del bosque salvaje en la fiesta de Puffles hasta el 8 de abril y nos recibirá la entrenadora de Puffles que dice ups, un incluso ingresó en la fiesta del refugio puflístico el pastel de pescado ya no está y hay un enorme agujero en la pared mmm, hay pufitos silvestres por todos lados por eso ayudarme a encontrar al Puffles gigante que hizo esto lleva esta mochila en caso de que tengamos que explorar ok, aquí tenemos una mochila que siempre Club Penguin hace una interfaz como esta y es la mochila esta mochila es la expedición en la que puedes guardar una porción de comida por lo que vemos esta mochila no se puede abrir ok, y vamos a entrar al refugio y aquí vemos el agujero que hizo que supuestamente es un Puffles gigante que yo no lo creo y aquí hay una pesca una caña de pescar no creo que la necesitemos ahora ok, vamos a entrar al bosque salvaje ok, lo que me encanta de esta fiesta es que no sé si ustedes ven en el video pero yo veo como que un poco más realista esto un poco mejor que las demás fiestas que están haciendo ahora y aquí hay para hacer comida Lupi, había un Puffles en estos arbustos busquemos algo de comida para traerlo ok, vamos a la izquierda ok y aquí hay 6 no, 5 y vamos a agarrar 1 esos son Puffitos silvestres la criatura debe provenir del bosque a todos mismos, ahora traerlo a la mesa y veamos que sucede ok ah, ya agarré otro voy a agarrar los Puffitos ok solo una vez ok, entré a otro a otro lugar vamos acá lo ponemos aquí un Puff de ciervo donde que se haya comido el pastel del pescado del refugio ok, gorro de ciervo rojo y este es para socios que nos lo ponemos ok vamos a tocar el Puffe ok ah los socios pueden adoptar los Puffles de salvajes que están en la fiesta que me imagino que esta fiesta o sea este lugar va a estar permanente y vamos a ir a por otra cosa de comida vamos a agarrar un queso la ponemos aquí bueno toca la mesa para poner la comida ahí esta no es la isla de Rockshopper estoy totalmente perdido gracias por el queso pirata ok me imagino que es el el queso asqueroso que se lo damos a los Puffles rojos y vamos a agarrar el hielo y a ver que pasa si hay un Puffle blanco le gustará el hielo parece que no ok creo que esta no no hace nada no hace nada los Puffles y vamos a agarrar una taza de café ok me había traído el olor del café diría que está bien tostado buen día ok es Gary Wall el de la fiesta de de brujas del 2012 que estaba muy padre la fiesta vamos a agarrar a uno que es del malvavisco y vamos a ir lo ponemos en la mesa o los Puffles no están acostumbrados a los malvaviscos creo que los Puffles no comen malvaviscos y vamos a ir por otro por este amarillo que creo que este si va a desbloquear algo un Puffles a traerlos lo ponemos en la mesa grandioso el extraño Puffles unicorneo pero no es el Puffles que estamos buscando ok nos desbloquea una correa de unicorneo amarillo y este es para socios y nos la ponemos que este Puffles que es el más extraño que hay vamos a ir a la siguiente lugar y este es de vamos a agarrar unos Puffitos creo que es por aquí no no perdonen es como un círculo esto lo ponemos en la mesa buen buen intento pero este Puffito normal necesitamos encontrar Puffitos silvestres ok necesitamos podlo vamos a agarrar el sandwich oh atribuimos a Rocky fiu me moría de hambre mi patio de mi patio de Wule se escapó mi patito de Wule se escapó y llevo todo el día buscándolo ok vamos a agarrar uno de estos blancos que no sé que son Puffitos me imagino lo ponemos en la mesa este este es un puffy este es un puffy conejo es tan bonito no hay posibilidad de que haya roto el refugio ponemos la gorra de conejo blanco ok nos la ponemos y aquí desbloqueamos a el puffy ciervo al puffy conejo y al puffy unicornio creo que nos falta uno que es el de aquí agarramos el de que parece piña y pero aquí no sé quién va a ser un puffy más grande me imagino creo que es una piña demasiado puntiaguda para hacer comida ok creo que no hace nada esto vamos a agarrar este verde ok lo ponemos aquí en la mesa un puffy mapache es clavieso pequeñín no pudo haber hecho el gran agujero del refugio ok gorra de mapache por lo que vemos ah que piensas del pescado hay una caña en el refugio puffy ok tenemos que ir por por la caña que está en el refugio y vamos al refugio ok que es la que vimos al principio lo agarramos ya está ahora buscamos pescado ese estanque del bosque ok nos metemos agarramos aquí en el estanque y ahora vamos a ir a la a la mesa por lo que veo si ok ponemos el pescado y es el sasquatch comida con escamas ñam me encanta si el sasquatch pobrecito parece que tiene mucha hambre debería quedarse con la caña de pescar aquí tienes ya puedes pescar todo lo que quieras porque tienes tanta hambre porque tienes tanta hambre ok aquí hay un pequeño cómic dice sasquatch será el más grande de su familia nosotros comemos pufitos pero sasquatch está hambriendo sasquatch alimentarse de comida sasquatch pedir perdón entonces ya nos demos cuenta quién es el que rompió la puerta del pastel o sea quién se robó el pastel y es el sasquatch lo cual vio un pescado y pensaba que era pescado de verdad y tenía mucha hambre y por eso hizo eso resolviste el misterio un pafol no podía haber hecho ese agujero había sido sasquatch solo un verdadero guía pufísico podría haber llegado tan lejos ok agarramos este guía borra de guía pufísico y este que es de estampas que es para socios no lo podemos poner ok creo que es toda la fiesta si y pues vamos a ver todas las salas que están decoradas que son todas las fiestas de club pingüin anteriores y las podemos ver mira aquí podemos ver un pingüino con un paful ciervo que está muy bonito me imagino que estas salas esta no la anterior se va a quedar para siempre lo cual si es posible saludamos y vamos a a a a ver las salas que son las anteriores del paful perro y paful gato el zoológico ok esto es del 2012 vamos a la siguiente sala oh que bueno que dejaron esta sala que es de la fiesta anterior ok vamos al estadio ok aquí está lo anterior que son todas las salas anteriores que teníamos que está muy muy genial vamos a la plaza ok dejaron todo y me imagino que en el bosque no o si aquí vemos de un bosque que está mejor este que el bosque anterior pero no lo dejaron ok en el estadio en la mina nada en la bahía si dejaron cosas nos podemos subir ok muy buena fiesta yo creo que una de las mejores fiestas que ha hecho club penguin desde ahora y pues me imagino que esta es toda la fiesta y aquí hay un nueva sala que es path for world que es la aplicación que ya me imagino que se va a quedar permanente y pues creo que esta es la fiesta y pues no este fue la guía máxima y ya sabes que si quieres más videos así puedes dejar tu manita arriba o si quieres ver otros videos comentados por mi lo puedes dejar en los comentarios ya sabes que soy yo piburrocos y nos vemos en otro video bye